27 cosas que no sabías de Marie Curie parte 7 Mientras trabajaba en sus investigaciones con el radio y el polonio, Marie Curie fue la primera persona en utilizar el término radioactividad para describir la propiedad de algunos elementos para emitir radiación. A lo largo de su vida, Marie Curie mantuvo una estrecha relación con muchos de los científicos más respetados de la época, entre ellos el físico alemán Albert Einstein, con quien mantenía una continua correspondencia y en varias ocasiones tuvieron discusiones sobre temas científicos. A pesar de sus contribuciones en la ciencia, nunca fue aceptada en la Academia de Ciencias de Francia, debido a que no aceptaban mujeres. De hecho, no fue hasta 1962 cuando Marguerite Pérez, ex alumna de Marie Curie, se convirtió en la primera mujer en ser miembra de esta academia. Junto con su hija Irene, Marie Curie realizó investigaciones pioneras en el uso de la radioactividad para el tratamiento del cáncer, sentando las bases para la radioterapia moderna.